En el estudio mis primeros invitados y ellos son Alberto Ruiz García, director de comercio del grupo empresarial de comercio en la provincia y también Fidelito García Atencio, especialista de la dirección adjunta de la empresa mayorista de alimentos. Bienvenidos ambos, gracias por estar con nosotros y quisiera entonces que nos comentaran sobre lo que está realizándose en esta ocasión en la provincia. Sabemos que el fin de semana fue de mucho trabajo porque se anunció por los canales oficiales, por la televisión nacional y también por la radio, que estaba llegando ya el arroz a nuestra provincia, el arroz correspondiente al mes de mayo. Quisiera entonces que Fidelito nos dijera cómo va este proceso y la situación actual de la distribución ya desde Santiago Paragama. Bueno, buenas tardes a usted y a toda la teleaudiencia de Granma y a nuestro querido pueblo que ha estado esperando este momento para explicarle. En primer lugar, el producto arroz ha ido creando un sinnúmero de inquietudes en la población que nosotros estamos en condiciones de aclarar. Ayer domingo, por ejemplo, se creó un operativo gigante. Estuvimos distribuyendo intensamente arroz en gran parte de los territorios, concentrado en Manzanillo y en Bayán. Ayer logramos que todo el arroz que entró vía Santiago de Cuba fuera distribuido. Lo que quiero dejar claro en nuestra aprobación es la confianza de que los trabajadores mayoristas están prestos a distribuir las 24 horas, siempre que el arroz esté en nuestro almacén. Ahora, informar lo siguiente. A nosotros en este momento nos están faltando unas 790 bodegas para el completamiento de las 5 libres, incluyendo el suplemento. De esas, 305 son en la parte urbana y unas 485 en la parte rural. Informar a nuestro pueblo que en medio de estas complejidades y que ellos verdaderamente, su preocupación es justa, pero nosotros queremos decirles que tengan confianza en que en la medida que vaya entrando el arroz, nosotros las vamos a distribuir. De estas 790 bodegas, que eso es igual a unas 1110 toneladas, decirle a nuestro pueblo que en este momento en que estamos aquí compareciendo en la televisión, se están cargando 7 casillas en Santiago de Cuba. Ya tenemos 4 cargadas, la última información que tengo, y 3 más que se están cargando, que es igual a unas 420 toneladas, más 4 contenedores que deben cargarse también, que están puestos a la salida para la provincia, y en las próximas horas, de forma gradual, las iremos recibiendo. Nosotros tenemos montado un operativo, incluso a la IN, que podemos, en el municipio de Llara, para ponerte un ejemplo, distribuir desde la propia casilla, llevamos allí a nuestros especialistas del área comercial a nuestras pesas para el terreno, para no perder tiempo. En las 6.54 por ayer se hizo un operativo, en las 601 también un operativo, y nunca habíamos visto tanta planificación, organización, regulación y control en la distribución, en el canal de distribución mayorista, como ocurrió ayer domingo. Y la participación también del pueblo. La participación de nuestro pueblo, la participación de los delegados, de los presidentes de consejos populares, es decir que está el sistema montado. Ahora, aclaro que como trabajadores mayoristas, como directivos de la empresa, nuestro pueblo tiene que conocer que el arroz, estas 1.110 toneladas que nos faltan para completar el mes de mayo, que es lo primero que tenemos que hacer, el primer eslabón es completar el mes de mayo, y después de forma gradual, en la medida que vaya entrando, vamos distribuyendo el mes de junio. Pero lo más importante es que se va a actuar con rapidez, y que estas 790 bodegas tengan la confianza, y Albertico se va a referir a la estrategia que está montada, de que el arroz, en la medida que vaya entrando, de forma gradual, se va a ir distribuyendo en toda la provincia. Y que hay, Alain, una esfera motivacional muy grande, hay una preparación política e ideológica con nuestros trabajadores, con nuestros activadores, en medio de esta complejidad, en medio de este contexto, para trabajar las obras que sean necesarias. Es lo que yo quiero expresarle a nuestro pueblo en este contexto. Qué bien. Antes de pasar con Alberto, quisiera que nos dijera, porque usted trae una tabla, quisiera que nos hablara un poco de los números, de lo que va quedando pendiente, en el caso de las bodegas, para que más o menos se vayan preparando ya los pobladores en cada uno de los municipios, saber a quién le va a ir tocando primero, si usted lo tiene así concebido ya. Correcto. Nosotros estamos atacando dentro de la estrategia, fundamentalmente, donde tenemos el mayor concentrado de población. Digamos, vayamos a Manzanillo. En Manzanillo, por ejemplo, nos están faltando 147 bodegas. Y las tenemos microlocalizadas en nuestro mapa de canal de distribución mayorista. Sabemos cuáles son las zonas que tenemos que ir atacando en orden de prioridad. En Niquero nos van faltando unas 60 bodegas. En Bartolomé, más zonas, 29. En Pilón, 62. En Guayarriba, 12. En Guisa, 57. En Río Cato, 52. En Yara, 40. En Campechuela, 73. En Medialuna, 59. Jiguaní, 52. Vayamos, 118. Y Cautocriptos, 29. Que sumarían las 790 bodegas. Ahí, Albertico, se va a referir a cómo está montada la estrategia. Los administradores están esperando en cualquier horario la mercancía. Ayer pudimos comprobar eso. Iba llegando la mercancía, se estaba recesionando con rapidez en la bodega, y establecida la estrategia para empezar a vender el producto en el tiempo que llegue a nuestra bodega. Esta es la situación más compleja, concentrada, en Bayamo Manzanillo, pero está montada la estrategia para que vaya fluyendo como en el resto de los territorios. Correcto. Muchas gracias, Fidelito. Entonces, quisiera que Alberto nos dijera ya, a nivel de bodegas, cómo va a estar funcionando, toda vez que ya comenzó en estos lugares que usted mencionaba en la jornada anterior, llegando y ahí está a disposición de la población. ¿Cómo será entonces a partir de que sigan llegando estas toneladas que faltan? Bueno, reiterar las buenas tardes para usted y para nuestros amigos televidentes, que siempre nos acompañan en estos horarios. Decirle que se nos comunicó que el arrobo iba a comenzar a entrar a la provincia, se movilizaron todos los sistemas de comercio en los tres municipios. Haciendo oficio en el municipio de Bayamo, ayer los administradores fueron a los almacenes mayoristas, pesaron la mercancía y con los transportistas fueron llevando a los consejos populares y llegando a la bodega comenzamos la venta de la canasta. Comenzamos la venta de la canasta hasta que existiera un consumidor. Ayer domingo, con las situaciones complejas como explicó el compañero, pero hicimos ese trabajo y estuvimos acompañando también a los administradores. Decirle que en el caso de Bayamo, ayer logramos completar el Consejo Popular Caminos en Fuego, que tiene 12, 18 bodegas entre el Caminos en Fuego y la bodega de Pedro Pompa. Y también se distribuyeron 8 bodegas de Siboney. Hoy entró un nivel de arroz y vamos a completar el valle. Hoy los consumidores del Consejo Popular Siboney y el valle, el valle principalmente, hoy están los administradores pesando en los almacenes mayoristas y distribuyendo para ese Consejo, alrededor de 8 bodegas, que son bodegas grandes, el Centro Comercial del Valle y otro grupo más de bodegas importantes en el Consejo Popular, hoy va a recibir la mercancía. Y en la medida de que entre el arroz a la provincia, continuaremos distribuyendo las otras bodegas que faltan. Es una estrecha comunicación. Nosotros de antemano, desde que se están cargando las casillas en Santiago, conjuntamente con los compañeros mayoristas, ya tenemos conocimiento de a qué hora llegan a la provincia y montamos la distribución rápidamente y a distribuir. Y lo importante, reitero, vamos a seguir distribuyendo, comercializando la canasta familiar hasta que cita consumidores. Así que si a las 5, a las 6, a las 7, hay bodegas que también tienen consumidores, vamos a seguir distribuyendo la canasta familiar. Se está haciendo a lo unísimo en los 13 municipios. Ayer recibió Iguaní, Bayamo, Yara, Manzanillo. Y también se está haciendo envío para Guisa, para Hué de Arriba, para Bartolomé Mazó y para los municipios de la costa. Entonces la perspectiva es que en la semana pudiera irse venciendo o tomaría más de una semana quizás las perspectivas que hay de acuerdo a la información que llega de Santiago de Cuba, de conocer ya si durante la semana pudiera irse completando los demás municipios o pudiera tomar más de una semana el proceso. A ver, eso está en dependencia de la transportación, la carga de las casillas y la transportación de Santiago, la descarga del buque, pero creo que no debe ser mucho porque hoy mismo va a entrar alrededor de 420 toneladas, de las 1.000. Así que viene siendo casi el 40%. Que nos falta a nosotros, sí que nosotros con dos envíos más, por eso digo que no debe estar hace una semana, pero bueno, está en correspondencia entre la descarga del barrio y la transportación hacia la provincia de Gran. Pero hay una disposición. Yo reconocer el trabajo de los mayoristas en la descarga de las casillas, los transportistas y los bodegueros, que se sumaron, se crecieron ayer, ayer domingo con las canatas familias dormadas, mujeres, acompañados a veces hasta con familiares para ayudar a cargar los graneros y distribuir la canasta familiar y se hizo un esfuerzo. Y la comunicación siempre tuvimos con la máxima autoridad del municipio para que alertaran los presidentes de la Comisión Popular, los delegados, para que la población acuda rápido a la unidad de nosotros. Muchísimas gracias a Fidelito, también a Alberto por estas precisiones. Esperamos entonces que usted, bueno, pues esté al tanto cuando le corresponda entonces comprar el arroz correspondiente al mes de mayo, que se completa con esta estrategia que ha trazado los compañeros del MISIN en la provincia. Vamos a una pausa, luego estaremos conociendo con Janir Flores, la cartelera para esta jornada de lunes.